Yo me encuentro en la galería de moda Douglas Tapia y a mi lado se encuentra el diseñador, el creador de todas estas maravillas que nos acompañan, Douglas Tapia, un afamado diseñador de modas venezolano, autóctono de Maracaibo. Douglas, para mí es un placer estar el día de hoy aquí contigo y queríamos conversar un poco sobre tu trayectoria como diseñador de moda. Coméntenos un poquito cómo ha venido esa trayectoria y el sentir de la Virgen de Chiquinquira porque sabemos que tuviste este año participación vistiendo a la Virgen de Chiquinquira. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a mi tienda. Realmente para mí un placer estar en Globovisión y particularmente no me queda sino darles las gracias a nuestra patrona, la Virgen de la Chiquinquira, por haberme permitido tener una carrera súper exitosa en mi país. Realmente ha sido esta la segunda oportunidad de poder hacer un manto para la Virgen. Este año hubo la realización de cuatro mantros, entre los cuales estoy yo involucrado, con una fe infinita de poder hacer lo mejor de mí. Si he visto a las mujeres más importantes del mundo, tengo que vestir a la Virgen María que es la patrona de todos nosotros como seres cristianos en el mundo. Douglas, pero también Douglas Tapia tiene una particularidad y es que enaltece el sentir suliano porque también aquí en su galería de moda pudimos observar que hay las tradicionales mantas. Douglas, conversanos un poquito sobre eso, que enaltece el orgullo suliano por el mundo. Bueno, como diseñador de moda siempre me ha permitido estar involucrado con todos los procesos. La manta guajira es la pieza más ancestral que nosotros los sulianos podemos tener para demostrar quiénes somos. Esta pieza viene desde el momento en que los monjes cristianos llegaron a Venezuela. Recuerda que de aquí nació el nombre de Venezuela, pequeña Venecia. Y fueron ellos, los cristianos, quienes impusieron una manera de vestir porque las indígenas estaban desnudas y ellos decidieron ponerle algo con que taparlas. Y de allí la manta fue evolucionando a lo largo de todo este tiempo y la mujer guayú empezó a usar esta pieza como algo emblemático y artesanal propio de su cultura. Evidentemente, como cultor de la moda y de la moda en mi país, creo que es bastante satisfactorio haber expuesto todas estas mantas en un concurso tan emblemático como el Miss Venezuela que me ha llevado a la carrera internacional que hoy tengo y que precisamente he sentido un gran orgullo desde esta tierra poder empoderar el nombre de mi país ante el mundo. Así es, Douglas. Un hombre que ha levantado el nombre de Venezuela por todo el mundo, como comentabas. Y también queríamos conversar sobre un premio que recibiste recientemente, el Metropolitan Fashion Award. Coméntanos esa anécdota, por favor. Bueno, realmente yo no trabajo para un trofeo, yo trabajo porque es el día a día. Así me enseñaron. La excelencia tiene que ver con la parte interna de cada ser humano y de la autoexigencia. Y bueno, en ese momento me presenté en Los Ángeles, California, a través de un vestido muy emblemático que era de color amarillo. Y cuando me nombraron diseñador del año no lo entendía por mi poco dominio del inglés. Sin embargo, esa es una nueva meta que tengo en mi mente. Y debido a esto, muchas personas involucradas con el mundo del espectáculo en Hollywood se vieron interesados en esta pieza. Y había el director del Museo de Hollywood, ¿verdad? Se interesó en exponer particularmente esta pieza en donde se exhiben todos los vestidos más emblemáticos de la industria del cine. Y pues he tenido el privilegio de estar ahorita en la sala del Museo Metropolitano de Hollywood. Es un museo sumamente importante porque allí solamente se encuentran los trajes más emblemáticos de la industria del cine. Entonces, no tengo más nada que decir, sino que Venezuela sigue hacia adelante. Pese a cualquier dificultad, pese a cualquier situación, creo que el mayor poder que tenemos los venezolanos es creer en todos y cada uno de nosotros en la potencialidad de ser la fuerza activa de un país. Yo no considero que tiene que ver con una situación política o social. Eso influye, pero lo que más influye es que tenemos que tener un ímpetu de perseverancia, de una autoestima increíble, de creer y volar tras los sueños, indiferentemente de cualquier parte donde nos encontremos. Para mí hubiese sido muy fácil vivir afuera, pero yo no puedo hablar de Venezuela sin conocimiento de lo que padecemos día tras día, los venezolanos que tras los apagones queremos dar luz ante el mundo. Muchísimas gracias, Douglas, por estar el día de hoy aquí con nosotros y permitirnos abrirnos las puertas de tu taller, de modo que sin duda alguna es un lugar muy importante. Considero que es valioso para enaltecer a propósito de la transmisión que tenemos aquí desde el Estado de Zulia. Muchísimas gracias nuevamente.